A esta hora los bogotanos también realizan las compras para Navidad en el centro de la ciudad. ¿Cómo está la situación en ese punto? Daniel Arevalo, adelante, buen día. Así es, Aníbal, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a mostrarles hasta ahora el panorama en el sector de San Victorino, donde decenas de ciudadanos se acercan para realizar esas compras decembrinas, las de fin de año previo a la festividad de Navidad. También estamos viendo cómo la policía acompaña con su dispositivo de seguridad a los compradores que se aceptan a este punto del centro de la ciudad para participar de esta jornada de compras. Estuvimos hablando precisamente en horas de la mañana, muy temprano, con la policía metropolitana de Bogotá, con ese control que se tiene específicamente para el centro de la ciudad. Y eso fue lo que nos indicaron sobre el dispositivo que se tiene destinado para acompañar a los bogotanos en estas compras navideñas. Quiero invitar a toda la ciudadanía para que acude tranquila a realizar sus compras navideñas. La policía metropolitana de Bogotá ha desplegado un grupo de más de 1.178 uniformados para acompañamiento en las principales zonas comerciales, en especial en la zona céntrica, donde contamos con el apoyo a las diferentes especialidades de la policía y apoyo tecnológico como los drones. Ahí estábamos viendo cómo la policía acompaña a los ciudadanos, pero también vamos a hablar con ellos que se están acercando para realizar sus compras, para conocer cómo han visto el dispositivo de seguridad. Mi señora, buenos días, envío para City Noticias. ¿Cómo ha visto el acompañamiento de la policía hoy aquí en el centro? Bueno, algunos ya están con su afán aquí de proseguir con las compras. Ahí estamos viendo cómo acompañan también de menores de edad. Mi señora, buenos días, bien de City Noticias. ¿Cómo ha visto la presencia de las autoridades aquí en la zona? ¿Cómo ha visto hasta ahora la seguridad aquí en el punto? No, la policía está muy pendiente de todo el mundo y están revisando por todos lados. ¿Qué compras viene a realizar hoy? A comprarle un pantalón a esta muchacha. ¿Y cómo ha visto la afluencia de gente, la cantidad de personas que se acercan? ¿Cómo lo ha visto hasta el momento? Está como bueno porque hay veces de más repleto. Está como, se deja caminar. Bueno, muchas gracias que le rindan sus compras. Ahí estamos escuchando la opinión de la ciudadanía, quienes participan de estas compras navideñas aquí en el centro de la ciudad. Pues nosotros seguiremos aquí muy atentos de cómo avanzan todas estas disposiciones por parte de las autoridades. Continúe usted con más en estudio.